Cinco guardias presidenciales apostados en la puerta de ingreso a la Catedral Metropolitana restringieron el ingreso a las personas que no tenían credenciales. En el lugar se realizó a las nueve de la mañana el solemne Tedeum en el marco de las actividades por el Bicentenario. Esto generó la molestia de algunos feligreses que tuvieron que aguardar bajo la lluvia la siguiente misa. Como religiosos, como costumbre paraguaya, ellos debían dejarnos ante nada ingresar. ¿Por qué nos tienen que prohibir a nosotros como pueblo? Porque hoy día creo que nuestro presidente es presidente porque el pueblo lo escogió a él y aceptó como presidente y debía dejarnos ingresar a nosotros. ¿Usted vino con su familia a tratar de escuchar la misa? Claro que sí, claro que sí, de costumbre y de hecho que hoy, principalmente porque el día Bicentenario tenía que dejarlo. ¿Los guardias presidenciales es que no le den credencial? Claro, creo que sí. Primero dice que tienen que entrar los que son acreditados. ¿Y hace cuánto tiempo que ya estás acá abajo de la lluvia? Hace rato ya. ¿Y qué van a hacer ahora? Y tengo que ver. ¿Van a volver a sus casas y después van a volver para las siguientes misas? No. ¿De dónde vienen? Soy de Mayo Luque. Solamente no puede entrar. ¿Precién entró? Sí, la hermana del presidente Lugo y nosotros prohibido. Es una injusticia. Venimos para rezar por el pueblo y al final... Con imágenes de Enrique Dillamayor informó para ABC TV, Lorena Ponte. ¡Gracias! ¡Gracias!